¿Qué ha sido la primera parte de Toledo? ¿Qué ha sido la primera parte de Toledo? ¿Qué ha sido la primera parte de Toledo? Si ellos optan por eso, mi persona no se va a ver afectada. Lo que es importante es que se anime el equipo. Los cambios son los que son, creo que han sido acertados. Nos hemos quedado con tres. Primero hemos hecho un cambio de cambiar un futbolista que físicamente ya no andaba bien, ha metido ritmo, ha salido otro. Otro cambio en el centro del campo para meter un poco más jugado de ataque que ha dado tres pases en profundidad de gol y a falta de siete minutos quedarnos con tres y arriesgar. El Toledo no nos ha hecho ninguna opción de finalización con tres atrás y hemos tenido pues creo que cinco o seis ocasiones de gol. Creo que es suficiente como para estar no contento porque no hemos conseguido los tres puntos, pero creo que sí es la dinámica que tenemos que seguir. Gracias. 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 Gracias.